a ti que te hace dormir tranquila por las noches bueno yo va a sonar un poco friki pero yo duermo con frecuencias como con cuencos así no no son cuencos pero al final nosotros somos el 90% agua entonces hay unas frecuencias que hacen que como calmar como tu cuerpo entonces ya que medito por las mañanas pues me pongo frecuencias por la noche y te prometo que esa música hace como o sea dependiendo dependiendo la frecuencia que tenga te hace como desbloquear pues ciertos estados de ánimo que tú tengas o bloqueos o lo que sea entonces la primera vez que lo escucho y tú como 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 duermo sí muy bien duermo muy bien no haces nada no tienes ningún ritual o no cuando cuando hago deporte a mí me gusta hacer deporte por la cabeza o sea por el bienestar que me produce en el cuerpo y a nivel mental obviamente y ahí es cuando más plancha o me quedo y que haces de deporte ahora estoy montando en bici mucho mucho me gusta me gusta el enduro o sea tirarme por por trialera así así me gusta a mí me gusta mucho lo que tenga que ver con la adrenalina o sea como que me me gusta desde pequeño me ha gustado mucho entonces me empecé a aficionar de la bicicleta de montaña pero como no me gusta la parte de sufrir me me pillé aunque también se sufre pero pero menos me pillé una bicicleta eléctrica porque es bastante más divertido y disfrutas cuando subes disfrutas cuando bajas y que es lo más loco de adrenalina que has hecho he hecho un montón de cosas de aquí también de aquí de aquí de aquí Gracias.